La orden del juez conlleva unas directrices muy concretas. La primera se refiere a la estabilización de las cárcavas o celdas donde se disponen las basuras para evitar futuros deslizamientos durante los procesos de clausura y proscausura del relleno sanitario. No son 150 mil millones en los próximos tres meses, es con un horizonte de 20 años en los que hay que tratar los lixiviados, tratar los gases, garantizar la estabilidad, los vectores, en fin, los demás pasivos ambientales que ha acumulado el carrasco no en los últimos cuatro años ni desde que se emitió la sentencia, sino durante los últimos 40 años. El planteamiento de nosotros como alcaldes que en esa posclausura hay que estabilizar y hacerle una contingencia a la celda 1 puntualmente, ha planteado el técnico que ha contratado la EMAP que es más fácil hacerla con residuos sólidos nuevos que con los mismos existentes o rellenando con escombros y tierra. La otra obligación que contiene la sentencia es la de la búsqueda de un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos para el área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a sacar una consultoría con la sociedad de ingenieros para poder identificar puntos no solo en el área metropolitana sino en los municipios circundantes donde se pudiera generar un nuevo sitio de depósitos de residuos sólidos y arrancar todo el proceso de licenciamientos para habilitar lo que sería el nuevo relleno sanitario del área metropolitana de Bucaramanga. Una mesa interinstitucional en la que no solo van a participar los municipios del área y las autoridades ambientales sino la superintendencia de servicios públicos, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación de los Servicios Públicos para la búsqueda de un nuevo relleno sanitario. Porque ese nuevo relleno sanitario implica el concurso y la participación de muchos actores y debe ser sostenible ambiental, financiera, socialmente para que realmente sea viable. El próximo viernes 8 de febrero el juez Quincea Administrativo analizará los resultados de los informes de cada una de las mesas para tomar una decisión definitiva.